Es la deuda que tiene actualmente la alcaldía de Lolo Tiquillo en Morazán, casi 3 millones de dólares. Sin embargo, las arcas municipales oficialmente se encuentran con 25 centavos de dólar. Una crisis que se agrava a medida pasan los días en este municipio y es que las necesidades son apremiantes, saldo que dejó el ex edil José Alfredo Fuentes Pacheco. Lo que nos dejaron fue, aquí está, una corita, cero corita aquí. Aquí está prácticamente el total de la deuda, son 2 millones 968 mil 625 con 70 centavos. Sin embargo, se tendrían que implementar algunas acciones para solventar la deuda y también responder a las crecientes necesidades de la población. ¿Existe la probabilidad de aumentar impuestos? No pensamos en subir impuestos al pueblo porque el pueblo está sufriendo lo que tal vez no se merece. Ya ustedes lo dijeron, tenemos unas cuentas grandes ahí que no sabemos en qué se invirtieron. Además, el alcalde denunció que hay sustracción de documentos municipales y una deuda de más de 20 mil dólares de servicio de energía eléctrica, sumado a 11 meses sin el pago a empleados. Con informes de Noticiero Telemás, Inmar Batres, Noticiero Hechos.